Para pintar los tonos de la piel existen muchos métodos y paletas de colores diferentes, pero la que regularmente utilizo y que funciona para todo tipo de piel es esta. Un verde con tendencia al azul, un rojo que también contenga un ligero toque de azul, un naranja que se acerque más al amarillo que al rojo y como obviamente no puede faltar, el blanco. Con esta paleta puedes pintar casi cualquier tono de piel, tanto de pieles morenas, de todos los tipos, como de pieles claras junto con todos sus matices. Solo tienes que variar la cantidad de cada color y las posibilidades serán inabarcables. Gracias por estar aquí.